Guillo, yo creo que es que sobraría decir que es que de maestro te pasaste. Un aplauso para el crono de Guillo. Y no podemos dejar de lado también al resto del grupo de compañeros. En el teclado está. Venga para acá, Guillo. Venga, mija, esa niña como que es la que más se quise. Guillermo, un aplauso para Guillermo también. ¿Quién más faltó por allá? ¿El policio o el policio? Venga, al frente, Mauro. Venga, un aplauso para Mauricio también. Ah, vamos a seguir con el corredor. Bueno, listo, dale, está con tu menengue de rapidez. Y ahí, 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 ahí. ¿Cómo es tu nombre, princesa? Sara, todos recuerden a Sara. Y el tuyo, princesita, ¿cómo es? Luisa. ¿Cómo? Luisa. Luisa. ¿Y el tuyo? Nebani. Nebani también, es en las tres junticas, mejor dicho. Vamos a tocar perenque para hacerle homenaje al festival. Bueno, acomódense aquí, muchachos, acá para los micrófonos. Eso, aquí, cerquita. Eso, muy bien. Y... El menengue primero. Vamos, el menengue. Va. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La Mujer y la Prima 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 La Mujer y la Prima